Nosotros vamos a poder disfrutar más esto. Ahora creo que sí lo tenemos. Lo tenemos. Sin video. ¿No quiere dar la imagen? Sí, aunque esté a oscuritas. Yo no sé si está en la casa o está en la quemita. Primero, ya sabía, primero es tu segunda casa. Mil gracias profe Daniel. Porque es que el Van der Boer, que el Van der Boden, todos, ¿tuviste problemas con tu apellido más de joven? Y te lo presento a Juan Calderanza, que es compañero en otro programa de tribuna. Déjame saludarlo. ¿Cómo le va? No, no, no. Y lo dejo solo para que sigan la nota. No, no, no. Quiero que le hagas una preguntita. Quiero que le hagas una preguntita. Ah, bueno. ¿Cómo ven los chicos de reserva en el tema físico y en la madurez mental? ¿Cómo están? Oh, qué pregunta. ¿Qué sé yo? Yo no soy quién para decirlo porque no me voy a tirar los laureles. Pero vamos trabajando de a poco con los chicos en la formación. Uno se le dice chico, ¿no? y ya hay pies que tienen y hay algunos que ya fueron al banco de primera que nosotros tenemos en reserva. Y vamos trabajando el día a día. Le vuelvo a repetir, nosotros tenemos que formarlo físicamente, técnica y táctica, para que el técnico de primera no se tome ese trabajo de perder el tiempo y ya tenga al jugador pulido y armado para que ellos directamente, obviamente, lo usen en primera. como ha pasado en el caso de Matías Gómez, el Pato Pizarro, Figueredo, Luján, Valentín Sánchez, por nombrar algunos, que fueron los que subieron este año a la primera. Sí. Juanca, ¿sabés cómo te agradezco la entrada? Te lo agradezco de mil. Está en arroyo seco, Daniel, está en arroyo seco él. Y yo estoy en la primita en la clase de hockey que ahora me aparté un poquito y vine a atenderlos a ustedes porque para mí es un placer que me hagan esta nota, ¿no? No, por eso, por eso también yo le dejo a Juanca que para poder conectarte tuve que salir, pasarle a Agustín que está en Bambalinas para que te explicara bien el asunto. Igual las chicas de hockey si le preguntabas ellas enseguida te manejan todo, ¿eh? Ta, 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 ta y al aire. Sí, lo que pasa es que estamos todos oscuros y no conseguíamos bien la señal y ahora me aparté, estoy acá en el sector de pileta y estoy acá solo hablando con ustedes. Sí, y eso que tenés facha, ¿eh? Que lástima no se te vea si el público femenino ve al profe, al profe. Igual Eduardo me da vergüenza salir porque esta es la primera nota que hago, yo le pedí permiso a Cabrera porque él es el técnico, obviamente él es el protagonista junto a los jugadores, yo soy un eslabón de lo que es el cuerpo técnico y él me dijo dale para adelante, por eso yo lo recibo y es un honor y un placer. Escucharon, les dije, él me contó, llegué en enero del 2014 y le dije, mira, yo en abril, volví en abril del 2014, es la primera nota que da, o sea que el profe que hace nueve años está en inferiores, aparte, ¿quién te llevó a hockey? ¿Abel Posa te dijo te quiero de profe en hockey sobre césped? Bueno, yo te voy a contar son anécdotas muy locas. Yo empecé a hacer un un pobrado de hockey en el Senar y me ofrecieron trabajar en ciudad universitaria y comencé a ver práctica de hockey, yo estaba en fútbol acá en Huracán con la cuarta, fue la cuarta que salió subcampeona y vine a pedir trabajo a hockey y el técnico que estaba de turno me sacó como decía ya tengo todo esto que el otro y estaba Marcelo Casascia de profe en hockey. Ajá. Bueno. Sí, sí, sí. Sí, bueno, me fui, seguí mi camino y me ofrecen fútbol de salón en Franja de Oro a la noche. Entonces yo hacía Huracán a la mañana, el colegio a la tarde y Franja de Oro a la noche. De repente... Algo de trabajo, algo de trabajo, ¿no? Sí, como siempre, laburando con todos los sectores. Y bueno, entonces una tarde fueron pasando los años y acá lo tengo anotado, en el 2017 me cruzan una camioneta, yo no conocía mucho, y era Abel Poza. Se bajan, me dicen, vos sos profe de la cuarta, sí, bueno, necesito un profe para hockey, porque Marcelo Casascia en ese entonces se fue con la primera que estaba Eduardo Domínguez. Claro. Entonces, ahí quedó el lugar vacío de hockey. Exacto. Y ahí fue cuando yo ingreso con las chicas acá en el hockey y en el 2017 tuvimos el primer ascenso. Sí, no te largan más, no te largaron más, las chicas. Las chicas no te largaron más. Para mí es un placer trabajar porque primero agradecerle a Huracán que me dio trabajo y que me da trabajo y yo estoy muy contento donde estoy porque después en el 2018 volvemos a ascender de vuelta otra letra más y nos agarra la pandemia. ¿Viste? Ahí ya no hubo actividad, después volvimos en el 21, hubo un torneo así relámpago para que las chicas vuelvan de nuevo a estar en el ruedo y en el 22 nos toca pilar el descenso y gracias a Dios pudimos empatar con Newman 2 a 2 de visitante y acá en la quemita de local perdíamos 3 a 0 y en 11 minutos las chicas metieron 4 goles y ganamos 4 a 3 y mantuvimos la categoría. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Querés hacerle alguna preguntita más Néstor? Porque tengo que preguntarle un montón de cositas y no es que te quiero despedir. ¿Querés acotarle algo? No, no, no. Néstor, querido. Yo solamente me quería preguntar porque yo tengo una visión del chacho que es un tipo que sabe muchísimo que tiene una escuela que viene del argentino Geronazo y eso tiene mucho valor para mí, eh lo que se inculca a un niño a un adolescente y hasta a un chico que está llegando a primera ¿Qué opina de este profesional? Que es Cabrera, ¿no? Bueno, yo al chacho cuando era chico siempre se lo dije lo veía en la tribuna con ese perolado y bueno me toca trabajar al lado de él que es un placer y él les inculca a los chicos a los jugadores jugar que se diviertan en la cancha es el más o menos la mística que tiene Huracán él le pide que a los chicos les jueguen a dos toques que jueguen dos toques un toque y que se diviertan que no tengan miedo de perder la pelota que ellos jugando bien van a llegar al resultado eso es lo que le inculca siempre antes de empezar las prácticas que eso es lo bueno porque el jugador a veces tiene mucha presión pero él se la saca y dice si vos te equivocás no me importa porque después la cabeza que va a rodar es la mía ustedes jueguen al fútbol dice yo el otro día yo el otro día lo escuché decir algo que hay que llevarlo despacio para que no se mareen está muy bueno eso está muy bueno si aparte es un padre para los chicos también siempre se está hablando le da consejos tanto a los que bajan de primera vez a jugar a la reserva que él también los tuvo en su momento que no bajen los brazos que se potencie que cuando suban arriba con Diego Dabove que le sigan dando con mucha intensidad porque no es solamente llegar lo más difícil después en el fútbol es mantenerse y hoy en día cada vez está más difícil para los jugadores exacto exacto bueno un gusto Daniel yo me despido te digo solo Juanca mañana igual mañana igual a la noche nos chiflamos estamos nos vemos gracias 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 bueno Dani Dani mira que sorpresa que te tengo lo conoces mira lo tengo acá agotado porque me hizo un machete mira lo conoces como César que grande que pasa Motri todo bien cuando hermano bien bien cuando Eduardo todo bien bien César César sabes que es la primera nota que da desde que llegó en el 2014 a Huracán y le tocó más o menos todo oscuro y con este moplo le tocó viste con este moplo así que digan en quinta la tengo acá algunos jugadores me pasaron por esa quinta que fue Cordero Iván Tierno Maidana César y bueno un equipazo tenía pero ellos sufrían tanto como corrían acá siempre lo recuerda César cómo era cómo era cómo era cómo era como profe buen profe duro no sí sí siempre 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 se lo decimos se lo hacíamos recordar se hace boludo nomás a veces pero no buen profe buen profe nada más que nada la pretemporada la la sufría con este seguramente seguramente ya que los tengo los dos César Daniel está bien es profe de inferiores qué diferencia puede haber con los de primera o él pensás que quizás el día de mañana también puede ser preparador físico de primera división tranquilamente como es de hockey porque voy a recordar que Holland empezó preparando físicamente después fue técnico de fútbol sí 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 igual estuvo estuvo cuando estuvieron de interino creo que era no me acuerdo ahora con Gaby con el Chacho con el Chacho fue que yo estuve con él estuvo estuvo ahí en primera y muy bien siempre manteniendo su su esencia el monstrui y siempre haciendo lo que lo que sabe que bueno que que es joder y cuando hay que trabajar hay que trabajar serio y nada siempre se mantuvo esa idea y nada un cry monstrui ¿sabes qué? yo voy a tocar algo y porque tengo acá lo quieren mucho César a Dani ¿no? sí 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 siempre se lo digo cada vez que me toca bajar a reserva pasa que bueno fueron fueron mucho tiempo que lo tuve lo tuve en quinta lo tuve en reserva también lo tuve mucho tiempo así que que nada lo quiero a este gato a ver vos mirá acá en esta fotito está por ahí Figureti Figureti está tirado por ahí y son técnicos creo que vos César los tuviste acá sentadito al lado del pelado Rinaldi que también creo que lo tuviste al Gabi César sí ¿no? sí en reserva en reserva jugué un partido con él también después acá con otro clásico de huracán el polaco ¿quién te peinó Daniel ahí? ¿qué te hiciste con la cabeza? con un cabete con un cabete y había más hay una que no subí tenía para mostrar con el cumpleaños de honor vibrias con tantos compañeros tuyo César que estuvieron que estuvieron y lo tuvieron a él porque son nueve años y es el sobrevivir yo digo el que sigue de preparadores físicos porque hasta Jorgito Sebastia que él compartió que era entrenador arquero se retiró y él sigue al frente ahí meta meta y palo meta y palo creo se merecía se merecía que dé una nota y le pidió permiso al chacho el chacho el chacho Dani tres horas de programa hicimos con el chacho tres horas de programa bueno pues tiene toda una historia yo no tengo tanto pero por ejemplo con lo que vos te referías a lo que le preguntabas a César en primera se trabaja distinto vos al pie en inferiores lo vas preparando te vuelvo a repetir físicamente como técnicamente para que el chico después no sufra tanto las cargas que tiene en primera que si bien son distintas porque ellos juegan otro campeonato hay jugadores que son un poco más grandes no son todas las mismas edades y las cargas que se manejan en primera son diferentes la recuperación es muy importante en primera más que la parte de correr en un jugador pero en reserva no le están dando más manijas a eso pues yo los pibes algunos pibes de reserva los vi más grandotes más más consistencia y vos César estuviste nosotros de nuestro lado obviamente en reserva se apunta casi al trabajo similar de lo que hace la primera como te dije al principio para que no sufra tanto el cambio yo por ejemplo nunca a mí me bajó un profe de primera hasta ahora gracias a Dios a decirme subió Ibáñez hay que mejorarle esto hay que hacerle esto al contrario hay pibes que salieron de reserva y fueron titulares en primera y no se nota tanto la diferencia muy buena respuesta muy buena respuesta y esto merece dos likes y un suscriptor más César estamos a 5 de mil en 6 meses y medio ya estamos ya estamos ya lo tenés ya lo tenés estamos ahí con todos todos los programitas que tenemos la tribuna los chicos de CTV actualidad que mera que cuando no querés dormir está desvelado los miércoles las 10 de la noche poné que te vas a reír la 2 el globo de primera y Dani ya debes sacar más adelante porque tenemos debes tener miles de anécdotas con estos pibes estos muchachos ¿cómo lo viste a César ahora que que gracias a Dios estuvo jugando en reserva y lo habrás lo habrás visto igual precalentamiento previo todo ¿cómo lo viste? porque la gente y se lo dije en privado a César lo está pidiendo bueno gracias a Dios me das el pie justo te iba a comentar yo a César me siento en el banco de suplente y lo disfruto lo disfruto como jugador y como persona porque es un crack este pibe yo te voy a contar una anécdota terminó el partido en Barracas y se casó un bolsón le dijo a Adán al utilero ¿qué tengo que llevar? levantó el bolso el flaco se lo cargó al hombro y lo llevó al micro y el chacho Cabrera que estaba mirando eso dice la verdad que hay muchos que tienen que darse ese baño de humildad porque él es profesional baja a jugar con nosotros y hizo ese gesto que a veces vos a un pibe le decís pueden llevar esta botellita y te ponen cara te hacen gestos como si fuese que le estás llevando algo que pesa tanto y todos colaboramos cuando bajamos del micro cuando entramos al vestuario visitante y César esa para mí era una anécdota que yo me queda grabada y yo siempre se lo digo a todos César siempre fue así cuando yo lo tuve en quinta era un pibe que César hay que correr tres pasadas de mil él agachaba la cabeza y era el primero que salía por eso César cuando va a la cancha deja todo por la camiseta por la gente es un crack y estos tres partidos que yo lo disfruté que fue el último con San Lorenzo una imagen bárbara ojalá que pueda volver ahora a ser titular en primera creo que se lo dije en estos tres partidos César vos tenés que volver y bueno para toda la gente de Huracán que se quede tranquila que van a tener un tres para rato si Dios quiere que tal que tal César que palabra que palabra voy a leer un momento Eduardo no es para alabarlo porque yo a César César es muy bien yo lo quiero mucho como tantos jugadores que tengo acá anotados Briasco, Cordero Mendive, Mesa Ferrario Copito Molina Cabral en Ecuador tantos pibes pasan en las inferiores o pasan por la reserva y cuando ellos me ven el mejor gesto para mí es que ellos me saluden Agu Miniceli Agu Miniceli creo que está en Venezuela si Agu Miniceli está en Venezuela estamos en contacto él sabés que me escribe es uno de los pibes que me escribe mucho al gordo Pizarro también lo hiciste bajar de peso ¿no? lo hiciste correr mucho sí vino con nueve kilos de más en la tabacudeca y él le pidió vos contáselo al Pizarro él le pidió que quiero entrenar con el profe de la reserva y lo metí en la arena y bueno ahí estaba Pizarro un crack uno se entera al que no lo haga correr mucho es al flaco Figueredo que está cruzando ahora es un fideo es fideo pero fuerte va a raspar leo unos mensajitos leo unos mensajitos leo unos mensajitos sí leo unos mensajitos porque lamentablemente César no tiene mucho tiempo para estar al aire entonces vamos Dani quedate un ratito más después decirle a Abel que diste tu primera nota la primera nota que dio Abel Poza ¿sabés con quién salió? con este que está acá también también pasaron muy bien así que por eso te pido que te quedes y aguanté porque hay un montón buenas noches a todos yo tengo nueve minutos más porque ya tiene que empezar la mayoría de entrenar ah bueno bueno vamos rápido entonces leo los mensajes después chicos entonces a ver si hay alguna pregunta sí Daniel coincido qué hermoso deporte del hockey hablan sí lo contó él que se enamoró del hockey bueno eso lo vamos a contestar después pide César ojalá vuelvas pronto en lo personal te extraña lea es uno uno a ver mi lateral titular preferido sin duda lo quiero en el cilindro para vos César vamos César ¿cómo estás? ¿cuándo volvés de titular? Gustavo Torres alegranza decirle a César que se suscriba y la novia también Martina Gutiérrez buenas noches vamos César te estamos esperando Diego Cartú buenas noches a todos Edu convencelos que vayan a ver live al femenino gracias también estamos haciendo el primer programa en la historia del fútbol femenino en este canal César ¿qué te parece? buena idea ¿no? sí está muy bien está muy bien que se le dé importancia también porque se ve que están haciendo las cosas bien y nada creo que merece importancia también bueno César voy a darte porque no sé a qué hora entraste no tomé el tiempo si a vos me lo mandás por privado ¿estás ya para la primera sentís que ya estás? sí 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 ya estoy recuperado por suerte gracias bueno a los quinesiólogos a todo el cuerpo médico ahí del club la verdad que nada tuve una recuperación larga pero que bueno que hoy ya estoy estoy a pleno estoy para competir y se vio se vio cuando bajé reserva disfruté ahí jugar con los chicos me hacía falta también para agarrar confianza creo que hablábamos con el monstruo y con el chacho que bueno que cuando bajé hablamos mucho con ellos pero nada sí ya estoy recuperado por suerte para volver a competir y nada pelear el puesto otra vez entonces como dice Fernando Sarmiento César por favor te necesitamos hasta en un pie es exagerado la gente sí sí hola saludos a todos un cariño a César me alegra mucho su recuperación y volvé pronto si te quedás como una vez te quedaste bastante tiempo vamos a leer un montón pero yo no puedo creer que el profe es la primera nota que da vos lo podés creer y no porque es medio tímido eso hay que decirlo es medio tímido con el tema de las cámaras se vio cuando cuando estuvimos allá en Rosario que jugamos que le agarra medio vergüenza pero pero nada espero que se acostumbre porque se tiene que dar a conocer su trabajo que hace como dijo pasaron muchos jugadores por él y si vos lo ves la mayoría tocó primera hoy algunos están jugando afuera a caso del Beto y la mayoría de los chicos que tuvo él están en primera y se los ve bien y gracias al trabajo de él también sí yo César no quiero tener inconvenientes me gustaría tener profe ¿quiere hacerle alguna preguntita a César antes de irse como buen profe porque tengo yo tengo muchas pero me van a retar y no quiero gracias Guido no le agradezco a Guido Cristiani que que me dijo llamarlo César César y César siempre bien predispuesto para estar para Globo de Primera para Huracán y sus protagonistas siempre con la mejor honda intención y siempre tratando de que se recupere las dos lesiones lo pararon pero eso significa que de ahora en más ya estás curado ya está ya está más que preguntas César son elogios que él es muy fuerte de la cabeza ya superó con esta la segunda lesión y siempre cuando vuelve vuelve mejor de lo que era decirle mayor de los éxitos en lo deportivo en su vida privada él siempre se cuidó fue un laburador del fútbol y ahora tiene su premio y que lo siga disfrutando y que Dios quiera que Huracán lo tenga por mucho tiempo más y si le sale una venta al exterior que lo disfrute porque también se lo merece gracias Motri hermano gracias amigo César estuviste ayer y hicieron fútbol pararon un equipo así ¿no? de un lado Torre en Vos Esauro medio mezcolanza sí como para no dar pistas de lo que va a salir frente a Racing ¿tenés confianza que Daudi te puede poner mañana? yo creo que el que está Guille lo está haciendo bien la defensa creo que está funcionando bien obvio que si se me dice para estar voy a estar quiero jugar quiero quiero volver para eso estuve entrenando todo este tiempo pero creo que el equipo está muy bien la verdad que están haciendo la cosa bien si bien tuvimos unos resultados malos pero pero nada como grupo nos mantenemos fuerte sabemos lo que jugamos sabemos lo que queremos y nada el lugar que nos toque ya sea titular sea suplente no estar apoyar tirar todo por el mismo lado que así las cosas van a salir bien y nos van a dar el resultado que queremos ¿hablaron con psicólogos algunos de los muchachos con psicólogos con coaching vos necesitaste vos por supuesto seguramente por la lesión has tenido sus sesiones de todo pero por estos tres partidos que son tropezón para mí son tropezones que no es caída son tropezones después del tropezón te levantás y seguís claro sí sí nosotros la verdad que que lo tomamos así también fueron donde dos partidos seguidos donde perdemos el partido en la última jugada que si bien te dejan pensando pero sabemos que no tenemos que levantar rápido porque tenemos competencia ahora muchos partidos seguidos y donde donde te caes y no te levantás la vas a pasar mal pero nosotros como grupo como tanto el cuerpo técnico como los jugadores estamos estamos bien predispuestos para salir adelante si nos dan un cachetazo levantarnos y seguir que nada eso nos trajo a hoy en día competir internacionalmente y nada pelear el campeonato arriba que es lo que todos queremos bueno César te dejo en libertad para no tener problemas yo y que no te reten a vos tampoco te mando un abrazo profe te saluda también y me quedo cinco minutos más con el profe porque tiene que ir a la visita dale dale gracias gracias por por nada bueno siempre tirar la buena cada vez que que nada que nos cruzamos a hablar siempre lo mejor y nada gracias por eso y nada saludo Motri sabes que te quiero que bueno que nos vemos pronto hermano gracias chau César maestro chau 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 Dani era era una sorpresa porque a las seis y media de la tarde pude conseguir y cuando te nombré me dijo sí 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 al toque al toque la verdad que y y yo yo me tiré el lance y dije que no sos de hablar mucho y que te iba a preguntar si habías hecho nota y yo como entramos al mismo año nunca te escuché en ningún lado y realmente es un placer tenerte porque profe en todas las inferiores hiciste todas las categorías no o directamente ya cuando entrás quién te trajo te convenció porque vos estabas en Old Boys sí quién te convenció yo siempre cuando enfrentaba a Huracán o cuando me lo cruzaba a Gaby Rinaldi che loco ¿cuándo me llevabas a Huracán? le decía ¿viste cómo es el chiste? y una vez yo estaba veraneando en la provincia de Jujuy y viste cuando tenés el teléfono nueve llamadas perdidas de una misma persona te llaman la atención y digo ¿qué querrá este? hacía dos días que había llegado a Jujuy llamo por teléfono Gaby eh loco ¿te acordás que me dijiste hay un lugar en Huracán el 6 de enero nosotros nos vamos a Mar del Plata con Néstor Apuso en la primera querés venir hay un lugar en la quinta me dame hermano y le dije dame plata para un avión me vine en avión estuve tres días en Jujuy nada más perdí perdí las vacaciones y el 5 estuve acá me reuní con Néstor y con él y me dieron la quinta división la coordinación era Daniel Messina y mi primer técnico en quinta Ariel Miriam y el jugador así de nombre que era era Martín Sarraffiore el que más se nombraba en esa quinta sí sí se quedó en Brasil él después después se quedó en Brasil ahora está independiente sí ahora está en independiente bueno pero Miriam ¿con quién más estuviste? bueno en esa categoría estuve tres meses con Ariel y Ariel Messina me dice yo no quiero que vos estés en la quinta el profe el técnico de la cuarta quiere que trabajes con él y hacen un cambio de profe me llevan a la cuarta a mí y al otro profe lo bajan a la quinta que es en la cuarta con Rodolfo Pereira que sale su carrera la de Uriasco la de Meroja la de Rodolfo Soler jugaba el hijo de Mendelovic Cueva Bafalón Molina y un equipazo Javier Greco que hay muchos chicos que están dando vueltas por el ascenso sí sí hay muchos muchos chicos de esa categoría de esa camada que están en el ascenso Pereira también fuiste preparador físico del Colaco también sí pero después me toca otra vez con Pereira otro año más en cuarta que es la de la de Cuomo esos jugadores Müller y después con Pereira voy a la séptima y en la séptima tengo a Currín Carramire a Yair Mohamed a Barijo bueno todo lo que viene ahora claro y después de esa séptima subo de nuevo a la quinta con Carrió Carlos Carrió sí después de esa quinta voy con el Polaco en quinta división y esa quinta fue la que sale primero y juega en la cancha de Lanús con central exacto ahí estaba por ejemplo Ramírez Núñez Cabral este Minicelli este Denis y bueno Yair Mohamed un montón de equipas equipas un equipazo teníamos también equipazo y de ahí equipazo de ahí al Polaco después de ese torneo lo designan en reserva y el Polaco dice bueno pero yo quiero que venga mi propio y gracias bueno gracias a él este yo fui a la reserva la primera vez que yo llegaba a la reserva así en Huracán un club grande mira mira y bueno y empecé a estar ahí y te quedaste hicimos un torneo bueno después agarra un interino de Brindisi con Néstor Apuso que después se van a primera y yo quedo con el Tano Valente claro el Tanito Valente que se fue después también sí estuviste con un montón de técnicos ¿eh? ¿cómo? pasaste por un montón de técnicos también sí y después cuando termina ese torneo Néstor agarra la reserva con Brindisi y Mariano Salina y yo me voy a la quinta con Saturno claro cuando viene Saturno Bracamonte y Luquez está bien exactamente pero ¿qué pasa? estuve hice la pretemporada y nos agarró la pandemia no hubo un ruego ahí entonces eso fue un año perdido cuando yo regreso cuando regresamos todos hay elecciones en el club y Gaby Rinaldi vuelve a estar acá en Huracán y le dan la reserva y él pide trabajar conmigo que también soy un agradecido a él que él me volvió a llamar y él empezó la reserva con él que fue el que arma el equipo este de Valentín Sánchez de Lutano de Matemore claro él ama y le da la primera herramienta a estos pibes si 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 eso lo hablamos siempre con Gabriel y Cabrera muy agradecido ¿sabes qué Claudio? la primera nota que le hice reconoce que Gaby había hecho un gran un gran trabajo que había dejado una base muy linda de jugadores Eduardo esos chicos toman experiencia en reserva lamentablemente no es como antes la reserva jugaba antes de la primera y sentían el cálido de la gente los insultos la presión ahora un pibe en reserva juega un martes un lunes un viernes y no sabés dónde mierda jugar ¿me entendés? entonces la gente no conoce a los pibes no los pueden ver lamentablemente vos que llevas años en esto ¿no sería bueno que se vuelva que vuelvan a jugar antes de la primera? ¿no los haría crecer crecer más a los jugadores de reserva mentalmente también? sí porque ese es un ejemplo yo recuerdo que jugamos un partido con Central en la cancha profesional abrieron la platea los de Central las llenaron todas las deputeadas los daban Huracán después al otro día le ganó en Central no sé si te acordás que fue este que creo que le ganó 2 a 0 2 a 1 pero ese día no me han acostumbrado que los insulten sería bueno que vuelvan antes preguntarle a Gaby Rinaldi al polaco yo jugaba en las inferiores en Vélez y cuando llegas a la cancha tenía la mitad en el segundo tiempo la mitad de la cancha llena cuando jugaba y sí claro sentía la presión ahora se perdió eso y la gente conocía a los pibes que tenían en las inferiores o en la reserva Dani yo sé que ya te tenés que ir te comprometo otro día a salir así me contás más cosas tenés el machete todo hay gente que dice qué lindo que es el hockey y no tiene tanta difusión nos podés contar algo más de eso también bueno en realidad entonces el que te puso el que te dio el trabajo para profe no me equivoqué fue Abel sí sí aparte yo tengo una cosa no es que yo soy una persona que hizo hizo mucho por por tener el hockey tuviste a las hijas ahí también jugando sí a la Anís y a Dona y y también tenés creo que a las hijas de Pablito Míguez el vicepresidente de fútbol femenino sí las tuve las tres hijas Julieta Agustina y Luciano tres jugadoras algo sabo algo sabo no sé pero dejame decirte una cosa el hockey yo lo tomo más que nada también como un trabajo esto en la parte física como me lo ofrecieron yo lo agarré ¿viste? pero yo soy del palo del fútbol al principio acá yo no entendía nada y la parte física en mujeres es muy distinto a la de los hombres tenés que adaptarte es otro cuerpo tienen otras cargas la mujer es menos fuerte que el hombre pero tiene más resistencia hay un montón de cosas cuando la jugadora está menstruando pierde mucho hierro tenés que compensar la carga bueno todos esos temita no es así tampoco y después sí escúchame yo siempre dije que el hockey es más es como que yo no veo que las jugadoras corren más que el fútbol es mi punto de vista y me lo mostraron algunos equipos de Holland cuando debuta y plasma lo del hockey en el fútbol porque los equipos de Holland te jugaban como jugaban los equipos como juegan los equipos de hockey el esquema para parados en la cancha era equipo de hockey se trabaja más en el el femenino quizás vos mismo lo dijiste tienen sus sus inconvenientes todo pero físicamente no hay más desgaste en el juego que en el fútbol porque es unida y vuelta constante también lo que pasa que en el hockey ahora se juega por cuarto se hace más intenso antes era más de resistencia ahora y es muy intenso en esta divisional que estamos nosotros no se nota tanto pero si vos subís a la A en el hockey donde están las leonas también es otro juego es distinto es como jugar en primera A en el fútbol que juega en la primera C o en la primera B no es lo mismo pero si la mujer es más fuerte mentalmente en el deporte vos imaginate que reciben esos bochazos en el córner corto le pegan en la pierna o en el brazo y siguen jugando también me pegan un bochazo de eso y yo me voy de la cancha ¿viste? duele más un bochazo que un pelotazo la realidad es que está sí y lo que tiene el hockey la mujer que capta enseguida cuando el técnico le dice 3-4-2 y enseguida en el medio del partido hacen un orden táctico se forman enseguida que vos no lo ves en el fútbol eso es lo que tiene muchos cambios tácticos en el medio del partido le dice 2-3-1 y las P.O.A. se forman enseguida eso es lo que tiene ahí está Dani no te van a retar ¿no? no te van a retar Listo ¿quién es Abel o las chicas? igual te invito el técnico el técnico mandale un abrazo decirle que próximamente vamos a en otro programa vamos a sacar a las chicas también y a él y a todos ¿puedo decir una cosa? todo te invité para que digas todo yo soy muy simple muy humilde y de perfil bajo a mí me da vergüenza estas cosas porque hay otro protagonista que yo yo soy un profe y como dijo César y el técnico es el primero después están los jugadores y después estamos todos nosotros pero yo quiero agradecerle primero a la gente de Huracán a Abel Podra a todos los técnicos que tuve en agradecimiento a Patricia porque me dan trabajo en Huracán y yo estoy muy agradecido por y por lo que hago en este club tanto en Jóvenes como en fútbol me doy me doy me doy cuenta me doy cuenta porque estuve hurgando un poquito lo tuyo realmente fue un placer y me siento halagado de haber sido el primer periodista partidario de Huracán de hacerte una nota no te asustes porque sacamos hasta a los sutileros nosotros si se entiende si ¿sabés por qué? porque ellos son protagonistas también son protagonistas trabajos en silencio exacto y lástima que Josema antes podía participar un ratito ahora no puede salir tanto y él también es otro colaborador los protagonistas son todos todos ustedes hemos sacado a a Barjita ¿lo conocés a Barja? sí bueno ha salido también y siempre me olvidaba me olvidaba no sé por qué viste que tenés esas lagunas que decís y la lamparita dio y dio resultado de conocer a un gran ser humano que los jugadores creo que lo recuerdan con muchísimo cariño porque si César habló de esa manera no me quiero imaginar si otro día te cruzo con otro algún día te vas a sentir halagado emocionado te mando un abrazo muy grande tendrás mil cosas para contarnos no puse la foto de Franja de Oro estás bien acompañado porque ahí se juega futsal y estás acompañado de alguien que la hija juega al futsal también etcétera 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 sé todo sé todo ¿viste? pero sos un gran laburante y en la escuela a la tarde es universidad donde estás ¿no? no es una escuela técnica en el barrio de Savera yo cuando termino en fútbol me voy para Savera vuelvo con la bicicleta me vengo acá a hockey lunes martes y jueves un tipo laburador un hombre simple un hombre de perfil bajo un hombre que le da amverguesa a las cámaras pero a partir de hoy cada tanto no te digo la semana que viene porque me sacas corriendo pero cuando te hagas un tiempo un tiempo quizás no en este programa te invitemos en otro programa para que nos cuentes anedas porque de los jugadores que llegaron a primera debe haber anedas cómicas de entrenamiento de cosas y mandale un saludo grande al chacho decile mi nombre y te va a decir el el bo ese no mentira mentira Dani mil gracias por tomarte este tiempo que el técnico te haya dejado participar de este programa y tendríamos para mucho más porque sos un libro abierto para contar esto vos viniste bajo la gestión anterior si 2014 bajo la gestión pero debes valer mucho sos un gran tipo por eso estás donde estás bueno gracias Eduardo y un placer y muchas gracias por dejarme hacer esta nota para que algunos de Huracán me pueda conocer también porque nosotros hacemos el trabajo en silencio tanto como los kinesiólogos los médicos los utileros y no salimos casi nunca a dar la cara entonces te agradezco la audición ya con el flyer ya con el flyer ya te conocieron ¿te gustó? lo hizo STV Producciones el flyer guardalo te lo mandé al whatsapp guardalo tenelo tenelo de recuerdo un placer un honor y muchas gracias saludos a toda tu audiencia a toda la gente de Huracán y un abrazo grande para vos un abrazo grande saludo a todas las chicas del hockey al técnico que le agradezco los minutos si está Abel Poza dando vuelta por ahí mandale un abrazo grande y decirle que hiciste la nota por primera vez abrazo gracias gracias Dani gracias gracias que fenómeno que fenómeno gente que fenómeno yo les dije yo les dije les dije que para mí no había dado nota nunca y salió en la carne sus protagonistas lástima Agustín no estuvo le dije que lástima no podés estar porque hoy le podemos sacar mucho jugo a Dani amén